Bueno, buen día, buenas tardes ya, para todos y todas. Gracias, Pedro, por abrirnos las puertas de tu casa, que es la casa de cada vecino y vecina de Viedma. Gracias, Alejandro, por abrirnos las puertas de la provincia, esta provincia que de alguna manera representa una puerta de la Patagonia, pero también una continuidad del corazón productivo de la Argentina. Y la verdad es que lo primero que quiero es decirles que venimos, que estamos comprometidos, estamos comprometidos con Viedma, con Río Negro, estamos comprometidos con conectar a la Argentina. Acá empieza una obra de una nueva terminal que conecta con la Ruta 3, que conecta con una parte, y esperemos que con la segunda parte de la circunvalación de Viedma, que conecta a Viedma con el resto de la provincia y con el resto de la Argentina. Y Alexis decía, hay más terminales, acá hay algunos intendentes, porque San Antonio Oeste, Villa Regina, El Bolsón, Cinco Saltos, y varias otras ciudades de la Patagonia Argentina, están empezando en paralelo a recibir los desembolsos y a poner en marcha obras de terminales. que tienen que ver con la conectividad y que tienen que ver con el federalismo. En la Argentina se habla mucho de federalismo, pero si estamos desconectados, si no tenemos conectividad desde el Internet, desde las rutas, desde el transporte, desde lo ferroviario, no hay federalismo posible. Por eso, señor Tren, como le dijeron, tenemos que asumir entre el gobierno nacional, la provincia de Río Negro, los administradores del tren patagónico, y los bahienses, que tenemos definitivamente que avanzar en la puesta en marcha del tren patagónico de Bahía a Bariloche, para, de alguna manera, no solamente conectar a Viedma y Patagones, y a Patagones con Bariloche, porque nuestra provincia también tiene un pedacito de la Patagonia, Patagones, Patagonia, ahora andan queriendo agregar algunos cuarteles de Villarino, me imagino que no te vas a oponer, y vos tampoco, Intendente, ¿no? Y la verdad es que es importante que entendamos que en un país de una enorme extensión, que en pocos días va a tener el censo, que necesita el desarrollo de la conectividad para tener desarrollo federal, cada peso que gastamos en conectividad de Internet, en conectividad de rutas, en conectividad de trenes, y en nuevos puertos, hace centralmente a desarrollar federalmente la Argentina. Una Argentina que además tiene en esos cascos amarillos que hoy nos acompañan, querido Damián, un pedazo de su futuro. Como bien decía, acabamos de sancionar en la Cámara de Diputados una ley que promueve la construcción privada, porque el Estado está asumiendo una parte importante de la motorización de la construcción con dos puntos del producto en obra pública, pero en paralelo que esos loteos que vemos a la entrada de Viedma tengan la posibilidad de tener desde el sector privado financiamiento para hacer obra, para seguir llenando de cascos amarillos Viedma, Río Negro y la Argentina, porque la construcción es uno de los motores de nuestro mercado interno, necesitan que pongamos cabeza desde el sector público con la inversión y desde el sector privado también con la inversión y con reglas claras desde el Estado. Pero me parece central que entendamos que en el fondo lo más importante que pasa hoy no es que ponemos en marcha una obra de una terminal, una red de ciclovías, que impulsamos la continuidad de las obras de circunvalación, los nuevos pavimentos, los pavimentos que firmó la provincia, se comprometió hace unos días la gobernadora con Pedro y conmigo, así que voy a estar atento. Sino también me parece que lo importante es entender lo humano, entender que como bien decía Pedro, no somos robots, somos personas, tenemos sueños, tenemos frustraciones también como todos, tenemos momentos de tristeza y momentos de alegría. Este es un momento de alegría, este es un momento de felicidad, pero nos tiene que de alguna manera obligar a pensar en cuáles más vamos a seguir generando, en cuáles son los nuevos desafíos para hacer crecer la Patagonia, pero sobre todo para hacer crecer a la Argentina. Y creo que en ese sentido lo más importante que tenemos por delante es la tarea, como bien decía Pedro de perder de vista la idea de las peleas y abrazar la idea del diálogo y el trabajo en conjunto. Acá están los gremios, los empresarios y representación y representación política diversa. Nadie se salva solo. Nadie se va a salvar en términos políticos destruyendo al otro porque los argentinos esperan de nosotros construcción, diálogo, acuerdos. Y aquellos que hacen de la política una pelea permanente, lo único que hacen es destruir los sueños y las expectativas de los argentinos. Por eso una vez más y aprovechando este marco, aprovechando que en Viedma se animaron a convocar a todos, a sentarnos a todos alrededor de un sueño que empieza a convertirse en realidad desde esta capital de la Argentina alguna vez sancionada por ley, volver a pedirle a empresarios, a trabajadores y a las fuerzas de oposición política en la Argentina a que nos sentemos en una mesa, a que busquemos diez consensos básicos para que los argentinos dejen de sentir que la política es un problema y un obstáculo en su vida y se transforma en una herramienta de solución de sus problemas. La mesa en el Congreso está atendida para que todos vengan, para que con humildad podamos escuchar sus ideas, pero para que entendamos que la Argentina necesita no de la pelea entre todos, sino del aporte de todos para salir adelante. Desde aquí, desde Viedma mostraron que lo pueden hacer. Hagamos el esfuerzo de convocar al mismo camino a todos los argentinos. muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.